El juez José Eduardo Cojulum aceptó la mayoría de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, a excepción de un documento de las 78 pruebas documentales. El juez admitió para el debate 47 documentos materiales, un perito y dos testigos. En el debate programado para el 3 de junio de 2019 serán presentados los expedientes secuestrados en el Congreso de la República, expedientes laborales de los Guardias de Seguridad del Grupo CIS y otros documentos localizados en la empresa del expresidente Pedro Muadi, como chequeras, recibos y estados de cuentas de todos los sindicados que suscribieron los contratos. Las sindicadas Ana Gabriel del Carmen Sarabia y Jennifer Anaver Tarruano Gil fueron beneficiadas con arresto domiciliario. Pedro Muadi tiene tres años de estar bajo prisión preventiva y fue el único de los sindicados que no solicitó la revisión de medida para salir de la cárcel. Este día el juez les negó la libertad a tres procesados. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Noé Medina.